Hoy haremos juntos un viaje por la hermosa República Dominicana, un paraíso tropical lleno de lugares increíbles que no puedes dejar de visitar. Desde playas paradisíacas hasta tesoros históricos, te mostraré algunos destinos que harán que quieras empacar tus maletas de inmediato. El primer destino es la espectacular Isla Saona, un verdadero paraíso caribeño que es famoso por sus impresionantes playas que parecen sacadas de una foto profesional. Lo interesante de Saona es que a pesar de su popularidad, sigue siendo un lugar muy bien conservado. Los visitantes pueden disfrutar de un día completo explorando sus playas, nadando en piscinas naturales como la famosa piscina natural, donde el agua apenas llega a la cintura y se pueden observar las estrellas de mar. La experiencia de la Isla Saona no está completa sin probar la cocina local, especialmente los pescados y mariscos frescos preparados al mejor estilo dominicano. Un placer y un destino de ensueño. Ahora nos dirigimos a Santo Domingo, la vibrante capital de la República Dominicana y la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. Santo Domingo es un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad. En Santo Domingo puedes visitar la zona colonial, que es el corazón histórico de la ciudad y es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí caminarás por las calles empedradas, llenas de historia, con monumentos como la Catedral Primada de América, la primera catedral construida en el continente y también está el Alcazar de Colón, antigua residencia del virrey Diego Colón que te transportará a la época colonial. Aunque Santo Domingo tiene mucha historia, no es solo esto. El malecón es un lugar perfecto para disfrutar de una tarde viendo el atardecer sobre el mar Caribe. La ciudad también es conocida por su vibrante vida nocturna, su variada gastronomía y sus museos, como por ejemplo el Museo del Hombre Dominicano, que ofrece una mirada profunda a la rica cultura y folclor del país. Seguimos nuestro recorrido hacia Valla Ibe, un pintoresco pueblo de pescadores en la costa sureste del país. Valla Ibe es el punto de partida para explorar algunas de las mejores playas y sitios de buceo de la República Dominicana. Este lugar es perfecto para quienes buscan aventura bajo el agua o incluso relajarse en las preciosas playas. Los arrecifes de coral cercanos son hogar de una rica biodiversidad marina, desde peces tropicales hasta tortugas marinas. Aquí puedes bucear en lugares icónicos como el Parque Nacional del Este y el Pesio de San George, un barco hundido que se ha convertido en un hábitat artificial lleno de vida marina. Además de sus encantos naturales, Valla Ibe es conocido por su ambiente tranquilo y su gente acogedora. El pueblo ofrece una mezcla perfecta de autenticidad y comodidad, con restaurantes que sirven platos locales e internacionales y una cultura vibrante que te hará sentir como en casa. Definitivamente, en República Dominicana te vas a sentir bienvenido desde que llegues hasta que te vas. La siguiente parada es la península de Samaná, una joya natural en la costa noreste del país. Este destino es conocido por su impresionante belleza natural y su ambiente relajado. Una de las atracciones principales de Samaná es el avistamiento de ballenas jorobadas, que cada año entre enero y marzo migran a las cálidas aguas de la bahía para aparearse y dar a luz. Ver estos gigantes del océano en su hábitat natural es una experiencia única, que no se puede describir con palabras. Samaná también es hogar de la famosa cascada El Limón, una impresionante caída de agua de 50 metros, que se puede conocer a pie o a caballo, a través de una exuberante selva tropical. Y por supuesto, no podemos olvidar sus playas paradisiacas como Playa Rincón, Playa Bonita y Playa Morón, ideales para disfrutar de un día de sol y mar en un entorno casi virgen. Y para cerrar con broche de oro, no podemos dejar de mencionar Cayo Levantado, también conocido como Isla Bacardí, por sus características palmeras que parecen sacadas de una postal, y que por su belleza fue la ocasión de un famoso comercial de esta marca. Este pequeño islote situado en la bahía de Samaná es el lugar perfecto para una escapada de lujo. Cayo Levantado es famoso por sus playas y porque aquí puedes disfrutar de un día de relajación total, hacer snorkel en aguas transparentes o simplemente descansar en una de las cabañas con vista al mar. La isla cuenta con resorts de alta categoría, ideales para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva y tranquila. Además, Cayo Levantado está rodeado por un ecosistema marino diverso, lo que lo convierte en un excelente lugar para actividades acuáticas. Desde aquí también se pueden organizar excursiones para explorar otras áreas de la bahía de Samaná, como por ejemplo los manglares o las cuevas marinas. Así que ahí lo tienes, estos son algunos de los lugares imprescindibles que debes visitar en la República Dominicana. Cada uno de estos destinos ofrece algo único, desde historia y cultura hasta aventuras en la naturaleza y relajación en las playas paradisíacas. Muchos de estos lugares fueron recomendados por locales que conocen su país mejor que nadie. No olvides darle like al video si te ha gustado y suscribirte para más contenido. Cuéntame en los comentarios cuál de estos lugares te gustaría visitar y cuál me faltó. Espero que nos podamos ver pronto en alguna otra parte del mundo.